Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Legend of Zelda, Breath of the Wild y me equivoco de botón y no me he teletransportado ¿Por qué? Porque es Nintendo y tiene los controles trastocados En el episodio de hoy, que va a ser un... voy a intentarlo al menos, que sea un pelín más larguillo vamos a hacer un poco de combinado, aparte de historia, que es llegar a la ciudad de los Hornis, la siguiente zona vamos a combinar eso con pillar algunas atalayas y si es posible, pues algunos santuarios y algunos recuertos que pueda pillar por el camino vamos a hacer ahí un poquito de todo así que voy a empezar yendo a la atalaya de Akala, que fue donde me quedé porque dije que en Akala quería hacer cosas, pero primero quería terminar de limpiar Gerudo que por cierto, en Gerudo nos queda un... me queda un santuario y una misión la misión no la puedo hacer porque me pide 55 setas y como que tengo 20 me faltan muchas y lo otro es... y lo otro es un santuario que vamos a hacerlo ahora pero dame un momento que felicite a mi tío felicidades tío tengo frío, normal, voy... voy justa de ropa vale, a ver, ¿qué tal aquí es la que tengo señalada? ¿es esa de ahí enfrente? supongo que sí, pero está muy cerca yo quería que me enseñe a ese santuario, pero ese santuario lo he pillado también fuera de cámara así que sí o sí, vamos a pillar... esa es la de la ciudad de los Goron, así que en verdad ya teníamos RTP para la ciudad de los Goron así que sería algo rápido igualmente así puedo hacer yo cositas secundarias por ahí pero la tienda de la izquierda es una posta, ¿verdad? sí, porque es una tienda muy grande discúlpame que termine mi... mi... mi refrigerio... con sabor a fresa ah, pues no, es eso ¿no está la salamandra? estaba ahí arriba, antes bueno, cuando digo antes, digo... digo el directo anterior pero bueno, me entendéis vale, sí, por ahí hay un camino claramente parece de agua ¿es agua o lodo o algo así lo que hay por el camino? ¿la cuesta? ¡que me la pego! ¡uf! hay un santuario enemigo por aquí en medio bien no, que viene mal bueno, empezamos el episodio con un santuario vamos a ver oh, es verdad mi amigo es de Movistar porque resulta que el problema no era de mi inter... no, os conté mi problema no lo sé pero él le dio por aquí 90 euros o me lo apareció a mí y me ha asustado tengo que valorizar una avería sobre su línea si así le informaremos para informar una cita será gratuita siempre y cuando yo no sea el responsable hasta donde yo sea yo no soy el responsable del router de hecho, no tocó nunca el router para nada solo para reiniciarlo no sé si tirar la zona de aquí arriba de Akala y pillar el recuerdo que hay en esta zona podría como poder podría bueno, de hecho, hay un recuerdo ¿hay un recuerdo aquí cerca? ¿es a la torre? uh, 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 uh creo que hay un recuerdo cerquita mi nombre es Salad y me importa un nabo creo que hay un recuerdo cerca, eh creo que hay un recuerdo cerca de la atalaya de... prende arde ¡ah! me quemo, me quemo, me quemo ¡ah! creo que hay un recuerdo cerca de la atalaya, eh si es así vamos a pillarlo tened dicha cuenta tened dicha cosa clarísima vale, ¿no eres de los que dispara? no te da la gana de disparar, ¿no? no, vaya ¡ah! me he hecho tu espada vale no me quiero dejar cofre fuera cofres atrás ah, ¿no funciona? creía que sí ah, vale creía que... uh ah, tampoco funciona eso Willy, yo creía que sí primero creía que la flecha atravesaría la... la antorcha esta pues no no vuela ¿y si corto la cuerda? ¿puedo cortar la cuerda? sí maravilloso era más fácil de lo que podía intentar yo hacerlo mira, me gusta estos puzzles así sencillitos con fuego vamos ay, Dios how to prenderle fuego a todo el lugar por suerte tengo flechas porque ellos a mí no me han dado flechas ninguna, eh vamos a explorar un poco por alrededor para ver si no la voy a liar con algo hay una hoja por ahí aquí está el cofre cofre que se puede hacer de dos maneras o destruyendo la plataforma destruyéndola con con algo destructivo quemándola o o cogiendo el cofre con el imán asumo que por ahí debajo hay flechitas lo malo es que el candelabro ese cuando lo suelto pero ¿he dentro de un cofre? no pues esa plataforma tiene pinta de que se podía sacar esa es la puerta final, eh cuando suena así cuando suena así es que la última no me conté esto ya, por favor no me interesa mucho por cierto, ya tengo los ya tengo los trece puntos de salud como estáis viendo ahí arriba en cualquier momento vamos a por la espada maestra en cualquier momento quiero hacerlo en supongo que era en historia de camino de después de después de los amigos pájaros pues mientras vamos a por los a por los horos aunque podría teleportarme pues voy y me me pillo la espada oye, ya que tengo la atalaya ya que voy a tener la atalaya la RR la atalaya de los horos porque estoy viendo que el bosque está cerquita de la de esa zona pues quizá nos tiramos ¿qué temperatura? o sea que hace temperatura normal por ahora, ¿no? chalequito de escalada pañuelos de escalada y pantalones de mujer ropas ideales para escalada y mientras escalo bebo y chequeo el mapa es que el recuerdo que está arriba del resto de acá la está un poquito lejos ese hay uno que está muy cerca hay dos en hay uno en el castillo de Ganon y otro en las afueras pero es que en la zona central del mapa hay cuatro recuerdos no todos implican entrar al castillo de Ganon solo uno el otro está enfrente que será la estatua del caballo oye pues yo pensaba que estaba cerca no es por nada pero creo que me ha venido arriba todo quemadito tostadito pedernales me hacen falta le di todos mis últimos pedernales pedernales a a la señora Gerudo que me los pedía no sabes viene hacia el otro episodio de misiones secundarias porque también estoy pensando en empezar ya Kingdom Hearts no estoy seguro oh un guardián a ver solo tendría una oportunidad para intentar matarlo bueno una no una sí porque como me reviente el escudo ha tomado por culo así que podemos intentar reventarle con el escudo o o me lo cargo a hostias así de fácil porque un guardián da muchas cositas ¿eh? un guardián da muchas cosas ¿guardián? ¡guardián! ¡hola! vale vale ¿me ha reventado el escudo? no no me lo ha reventado el escudo no pero a mí sí como habéis también tengo comida matar a un animal con fuego es la vida porque te da la carne asada del tirón es muy bonito tío Link es que está fijando al bicho este voy a morir voy a morir ¿cuánto me ha dado esto? ¿10? poco adentro oh dios oh dios yeah va uno va uno va uno bueno no he perdido el escudo aún eso es raro más comida dios la de comida que me ha dejado el bicho este una de estas una de estas tío bicho de mierda es una resurrección bicho de bicho de mierda entre tú entre tú y el otro no puedo no puedo no puedo me he quedado sin escudo me he quedado sin escudo ay tenía una hada ahí en cuanto le viento es una pata te deja en par cabrón plasta de mierda ahí cuando le revientas una pata o dos empiezas a dejarte en par ahí lo malo es que estas mierdas por ejemplo si queréis hacerlo si queréis hacerlo por este sistema ¿veis? 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 en la vida mata a un a un guardián en la vida ahora hay que saber cómo matarlo tener timing y y y que no haya esqueletos de mierda cerca la dala ya está ahí arriba ¿no? vamos a escalar por arriba aparte no llevaba mi armadura buena bueno creo que hiciera mucho efecto un real guardián precisamente que empiece la escalada hasta la torre ya digo dan un montón de cosas y todo eso es para mejorar el para mejorar la piedra cheica lo que pasa es que no sé si la piedra cheica tiene más mejoras más adelante o hay más cosas sé que creo creo que he visto en imágenes una armadura de guardián lo que no sé si será en plan la más tocha la más mejor o algo supongo que sí que será la mejor entonces prefiero guardarme las piezas por ahora pues va a decir no es donde encontrar a ver link si me suelto ahí yo me podría quedar en ese huevo de ahí mírame cuentes historias que si yo puedo tú puedes y no soy un aventurero legendario que se reencarna continuamente en la historia para matar a Ganon y se acasa con Zelda supongo que se acasa con Zelda nunca se ha visto esa relación entre ellos dos quizás nunca en realidad acaban juntos aunque su destino los una no tienen por qué acabar mierda ahí ha desaparecido el icono y no hay quien mire la estamina que te queda bueno por eso tengo los 13 puntos de vida pero aparte también tengo un punto más de estamina si os he fijado tengo un cachito más de barra cuando pueda subirme uno más pues tendré dos círculos completos de estamina un color que te cae llevo mucho tiempo siempre a vuestro papá desgracias madre mía ah mira ahí está mira ahí está la salamandra vaya no me deja mira que chiquitita es la joía me la estoy jugando repando así porque no sé cómo de lejos está el llegaré habrá suelo lo sabremos en el próximo episodio llega llega de sobra me parezco gilipollas mirando para arriba intentando atisbar el borde del del precipicio ya está ya está ya lo tenemos aquí ya lo tenemos aquí es que quería revelar el mapa entero o al menos todo lo que pudiera vale esto hay que empezar desde arriba en lo suyo a la luna a la luna a la velocidad a la que se va la luna se va a estrellar qué cositas hay por aquí algún uh esa zona puede confundir un poco ay dios que estoy que ardo what habéis visto el indicador de temperatura que está ah ya no pero mira aquí sí mira el indicador de temperatura ardiendo lol hace mucha calor solo un poco de calor no ya estás de fío después de este directo voy a ponerme ya a grabar el los lanzamientos para el mes de enero eh ya me lo he dicho lo he dicho aquí así que ya lo tengo que cumplir del tiro pero no quería hacer hasta terminar el video de wolf que todavía estoy en proceso me cago en la leche pasarán dos años cuando la relogía termine y una estaré yo venga venga que ya casi he terminado el video me quedan los créditos y a ver si veo por dónde anda el recuerdo de esta zona es que está cerca de la atalalla estoy viendo aquí de hecho esto incluso está cerca de un círculo de semillas de colo dos pájaros de un tiro o dos gorón de uno dos gorón de una piedra qué bonita y el recuerdo de Akala el que he dicho el recuerdo de Akala es que si la torre está aquí el recuerdo está aquí en el charquito este uy eso parece algo allí de lejos está el el de esto también podemos pegarnos el pateo a ver si la torre está aquí el recuerdo está el recuerdo está joder pues no no se acerca el recuerdo está aquí arriba puede ser puede ser ahí está el recuerdo de qué color rojo hay que ir al Power Ranger rojo el problema es que aquí me voy a quemar creo un poco es posible si me estoy tostando un poco solo un pelín tengo a ver esto resiste entre el calor ¿no? veo que es el calor no el fuego o sea aquí no puedo venir todavía ¿no? me hacen falta ropa de eh mira no os lo he enseñado el casco ¿veis? hermoso ¿qué efecto? ah vale efecto rayo y sol joven ¿en serio? no me proteges del pues por mí que no me voy a poder venir por aquí todavía ala link ardiendo tío estoy en piedra ay dios que los corazones se me van a a la velocidad de la luz ay dios que no puedo ir ahí vale vamos a pillar recuerdo venga vamos a pillarlo ¿por qué no? he dicho que va a hacer un combinado ahí no espérate este sello lo voy a cambiar voy a quitar ah mira sí mira ahí está el círculo de piedras de colo se ve y todo y aquí vamos a poner eso no sé aunque eso es una semilla de colo sí porque puedo confundirla quizás vamos a cambiarlo por esto y vamos a pillar aquello de allí link ve rápido que te quemas compañero compatriota a ver si pillo la tala ya del centro también si puedo estaría bien el recuerdo del castillo ¿cuál es? ¿el último? no es el 8 de hecho perdón estaba intentando no hacer ruido pero es inevitable ay Dios y aquí tengo frío me cago la leche link deja de quejarte cabrón toma con el frío esto y esto un buen combinado qué playa más curiosa oh un santuario otro momento en otro momento ah que me estoy muriendo por eso estoy barbadeando vale 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 con una nota garra y mientras pues sigue flotando puede ser ahí enfrente no creo que es en el segundo hoyo o en ese segundo agujero o pasando el horizonte ahí enfrente no estoy seguro creo que es en el segundo agujero ese no pasa no pasando el horizonte es pasando el horizonte aquel aquel no ese de inmediato podemos pasarnos por el santuario también y de camino lo pillamos y me parece muy curioso la formación que tiene aquello ahí tiene que haber algo y ahí hay una base enemiga mmm me quedo sin estamina a ver si ese vertragón por ahí flotando shit shit si caigo muero no tengo nada que me regenera me voy a morir me mato no hay nada por aquí que me restaure automáticamente no puedo cocinar en el aire mientras estoy cayendo o algo porque el elixir no va a darme ¿verdad? no eh como nuevo como si no me hubiera caído desde una gran altura hola bienvenida he venido en un momento muy concreto antes de la que de link menos mal que tenía tres mariposillas de esas el milagro de las alas 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 bendita sean eso lo vamos a hacer además creo que enfrente ahí está una posta oh shit más cacharros de esto porque vigilan esa zona ahí tiene que haber algo ahí seguramente hay un un santuario con prueba heroica ahí miras ahí enfrente muere casi oh una estatua de la diosa rezar no tengo puntos joven ofrece la escama de elden el espíritu rojo de la fuente del poder ay dios no tengo la escama de elden solo tengo escama del solo tengo las de faren y esto vaya ah vale vale me parece bien un mapa ya recuerdo lo siguiente que vamos a pillar el santuario y luego ya vamos a por las atalayas las otras que tengo yo marcadas en el mapa mira la fecha de la foto 1945 4 de febrero el poder sagrado que ha heredado la familia real para hacer frente al cataclismo puede ser despertado por medio de plegarias al menos eso he oído siempre sin embargo aunque mi madre sentía un gran poder en su interior y aunque mi abuela podía escuchar a los espíritus yo soy incapaz de sentir o escuchar nada mi padre siempre se lamenta porque según él mis investigaciones me hacen perder el tiempo pero no he parado de rezar desde que tengo uso de razón he suplicado en las tierras ligadas a las antiguas deidades y sin embargo el poder sagrado nunca ha despertado en mi interior os ruego que me digáis que me pasa que estoy haciendo mal no Zelda no tiene poder y por eso investiga pero papá le dice que no lo haga y ahí se queda la tía rezando todo el día por el templo antes de que se me olvide me he quitado mi me he quitado mi color de escalada mierda en verdad a Link la ha pillado en medio del baño que mira que no sabes dónde está tu sitio de niña buena rezando y haciendo caso a su padre no le hace caso al padre se ponía a jugar con máquinas y qué pasa porque luego las máquinas se rebelan la mala aquí es Zelda en verdad no gano está para allá hostia ah no vale me creía que eran centaleones digo no me jodas los negros son los difíciles lanza de guardián 2.0 au y si os pegó con vuestra propia arma no hay mucha diferencia au ay dios menos mal que me quedo ay dios que no me quedaba ninguna madre mía vaya hechazo vaya hechazo ¿no? vaya lanza Mowling dragón miren miren hermosos caballos colocados en línea ahí enfrente donde la aposta a lo ganó venía que cambiar el mundo como cada 10.000 años ¿qué pasa? que no le dejan ganón es un es un incomprendido el pobre hombre o bestia mejor dicho se nota se nota se nota el cachito de esta mina más que me he dado el templo está al lado ¿verdad? ¿qué coño hay tan al lado? como que enfrente uy casi posta de cala este ¿hay otra cala a lo este? tienes una misión buen día soy ozlar ah sí kilton monstruoteca pues no la verdad es que no pues creo que ese es el que tiene que ver con con nuestra amiga impa no la otra la 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 microbia la coño ¿cómo se llamaba? la pequeñaja de mierda da igual la pequeñaja la vieja hecha niña buenas tardes me ha pegado 12 niños se han rompido what? ah gemas vale coño digo rupias que vendo una rupia por rupia no me queda claro a mi ay dios los descontrol de movimiento oh puf a ver eso tiene gracia si si lo hacéis más que más que verlo pero esto supuestamente el mando en la plataforma ah no hostia mi mando mueve el martillo que va ay dios esto es como ah amigo esto es como jugar al golf shit es como jugar al golf pero en versión difícil venga bola un poco más venga bola bola de mierda se resetea si yo hago eso pues si shh pom no golf golf hoy en uno no mierda es que el está un poco daleado me sacáis otra bola por favor bola 2 me cago en su padre si no tengo que salir y entrar si creo que me doy otra bola con cuidado pom no 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 venga 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 madre mía a la primera corre 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 no hay cofre no hay cofre no hay cofre me extraña amigo amigo mío me estaba ahí intentando ahí a ver si no se da cuenta hostia un tiro hostia un tiro con efecto po toma toma tiro con efecto vaya mierda de tiro con efecto vaya caca no 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 lo he movido así joder quieto a ver a ver si esto es así no me cago en el mando de control de movimiento otra vez a ver en teoría sería algo así a ver si la bola viene para acá es que con el mando no te queda no te queda claro el el control que requiere no 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 para atrás para atrás no 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 así así es que este es más difícil a ver no sabéis cómo tengo el mando ahora mismo oh dios a ver quieto vuelve al principio por favor vuelve a tu forma original me cago en la madre que parió el control de movimiento el que lo inventó y no reseteo la posición al principio de un puzzle adiós bola te recordaremos ni ronaldo por favor no me quisiera si hombre parece ese a mí jugando al golf jugando al golf en tu caso a Tiger Woods a la primera a aprender a la primera al primer tiro corre 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 uy que me caí afuera será algo bueno ¿no? mandoble de hielo y no tengo ni sitio sida ¿qué puedo tirar yo de aquí? algo que esté ya en plan me muero dame ayuda espada de hielo sí me tiró lanzajerudo pero antes a ver si le he hecho foto sí parece que sí yes el mando casi al revés como para intentar entender la postura que quiere que coja el juego coño al menos la plataforma es algo más entendible pero que el sensor de movimiento mueva el palo ese venga chiquillo no me cuentes no me cuentes tu vida vamos a ir tirando ya donde hay que ir de verdad no antes tengo que hacer otra parada lo siento pero antes hay que hacer una parada en un santuario más ajá que solo me queda uno y si no luego se me olvida bueno la zona de la torre gerudo sí me quedan más pero es que es el último ya de la zona de la geruda así que quiero quitármelo de encima aunque me vi un poco lejos esa zona sería un segundo 150 es el santuario de santuario de sasma a ver si hay que ir alguna tontería o ya está abierto misión específica para desbloquearlo continuemos con la historia gente aquí está el aperito este es tan raro vale estas tres marcas son atalayas ahora lo que pasa es que aquí en teoría por el centro no me acuerdo ahora mismo por el centro la atalaya de esta zona central está por ejemplo aquí está aquí entonces podríamos ir a pillarla podemos ir al santuario este que yo tengo aquí eeeh e ir a por ella pillamos la atalaya del centro vamos para la izquierda pillamos la de los hornis es la de los hornis o la de más arriba no lo sé alguna de las dos no te he dicho que te te pees porque no me haces caso link porque usted me ignora y ya tengo calor y además en esta zona central solo hay como uno, dos cuatro hay cuatro santuarios nada más anda cortito uuuh monsters artes antes se lanzará se lanzará para PC el próximo uuuh espérate cuando dicen monsters artes se lanzará en PC el próximo otoño ah el próximo otoño vale 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 mi cerebro ha añadido la palabra próximo año a la noticia espérate estamos hablando estamos hablando de que uy que se me cae armando y el móvil a la vez estamos hablando de que monsters antes no sale quería que no saliera y voy y lo cierro espera que esto es importante gente otoño cuando es ay dios en serio para finales del año que viene vaya mierda a finales del año que vaya sida yo quería jugar la madre que os parió básicamente han hecho lo mismo que con Neo sacaron Neo en febrero y y te saca la versión te han sacado la versión completa ahora en noviembre a mi amigo le pasa una gracia porque mi amigo es super fan de monster heart y decía necesito ese juego para PC obviamente a ver está haciendo la conversión a compatible que estamos hablando de una consola que no es playstation 4 está siendo optimizada en estos momentos y llegará a finales de año productor aquí le agradece a los fans participación en la beta comunica que ahora están trabajando durante la versión de PC para ofrecer la mejor experiencia posible no no estoy trabajando ahora en la versión de PC tendrías que estar trabajando a la vez en las dos versiones hijo de la gran en las dos donde está el santuario que yo busco espérate estás buscando un santuario por aquí en la esquina ¿verdad? porque también había uno ¿cómo se llama? Otau Otau espérate el de Otau es el que yo tengo no, este es de Kassou ¿what? pero esta es la zona central me pierdo se supone que hay un santuario por aquí abajo o algo no sé voy a por la atalaya la atalaya está lo que viene siendo sin Z por favor lo que viene siendo por aquí hostia un capullo oh me hace falta tu espada compañero lo malo es que hace un huevo de daño ¿no le congelo? pues sí sí que le congelo el combo del hielo ay hasta que se me quedó sin hielo me hace falta su espada porque el niño capullito me la pide el niño de las armas viene hasta con plátano de fondo y no me queda hueco bien bien alargando la mano no puedo no sé para qué coño se canta tan lejos la madre que parió a Capcom tenía ganita me estaba pasando desde la red de ese bueno me lo estaba pasando en noviembre ya no no tengo pausa bueno si no es que tiene más espacio para la otra serie pero es que lo que es que en enero no hay juegos solo sale Lost Lost Sphere que es de Tokyo RPG Factory que es de los creadores de I am Setsuna y está en inglés también o sea no voy a subirlo y en febrero febrero se libra porque bueno febrero se libraba febrero se libraba porque tenía Far Cry 5 pero ahora no tiene ni Far Cry 5 y enero tenía Ni No Kuni 2 aunque no jugaba Ni No Kuni 1 Ni No Kuni 1 no he jugado no he jugado el primero así que cuando suba el vídeo que lo quiero grabar más tarde lo grabaré más tarde y intentaré subir esta noche y ahí veis lo que hay el panorama que me he montado que tienes que me vendes si hombre el enero va a ser completamente juegos pendientes más que juegos pendientes juegos que me apetezcan porque como he poca jugo a juegos que simplemente tengo pendientes porque si y estoy sin ganas ya está suficiente ya me has atracado lo suficiente cerca de una posta siempre hay un templo o sea aquí enfrente tiene que haber una por aquí cerca tiene que haber un templo si o si siempre lo hay la montaña esa es la cabecita de un templo si no puedes escapar de mí sé que hay un templo aquí y febrero bueno eso febrero tenía far cry 5 que ahora tampoco far cry 5 y ninokuni 2 salen en marzo y febrero creo que lo único que tiene ahora es shadows de colossus la versión remasterizada para playstation 4 dejaos de remaster por favor y saca juegos normales pero bueno hace mucho que no me ha pasado shadows de colossus de hecho solo me lo paso una vez y me daba miedito de chico más que miedito me imponían mucho los bicharracos y siempre estaba pasándolo con un amigo y en plan no, no, no puedo no puedo sube tú sube tú a la bestia ahí estamos ahí estamos ya leí la noticia mi amigo ya se está cagando los muertos de todo lo que puede ay a ver esto es de movimiento o sea esto lo golpeo yo pero no con explosiva no te vaya a pasar y esto gira maravilloso pero gira inmediatamente o sea no me da ni segundos para moverme vale yo supongo que me llevo la pola para atrás me la llevo conmigo la dejaré por aquí supongo y el sensor ¿dónde se ha ido ahora? se ha ido debajo ¿no? supuestamente ¿cómo golpeo ya el sensor ahora? no puedo salir del agua ah sí vale sí pero ¿y el sensor ahora? ¿cómo coño lo golpeo? ah vale que está ahí encima coño yo parezco tonto quería que era una lámpara esto es tan fácil como venir te lo rees para acá me lanzas ahí y para adentro vaya gran bloque mejor persona y me caigo raro del agua pero después eso no tapa la puerta sí no tapa la puerta ah pero no llega a ver que si me tiro por ahí me voy a chocar contra la parte de arriba no sé si eso me da daño no me lo hace por suerte ahí mierda probablemente el juego querría que hiciese otra cosa pero yo como si ese de guay lo ignoro y me la intento jugar a mi me la intento pasar a mi rollo que es como esta gente quiere quiero ese cofre me ha jodido el día que lo sepas cabrón me dice una pena lloro ahí tengo dos mandobles de estos son de gerudo los dos sí no quiero dos bueno por así lo golpeo desde aquí de alguna manera adiós cofre aventurías para que pase así supongo si me quedo en la cechita no no creo que huele aunque aunque hmm madre mía el señor de la sincronización me llamaban pues antes de llegar a la torre también el ro santuario más que sí que está pues también lo haré siempre y cuando no requiera prueba heroica por favor tres no tiene a cuatro creía que tiene a cuatro el recuerdo pilla muy lejos por cierto he perdido la página de los recuerdos aquí no no pillamos el recuerdo desde esta parte está en la base de esta zona dios no lluvia mira de hecho está allí que no quita hostia la corrupción llega hasta esta zona no había fijado de hecho la tala ya está bastante cerca o eso parece que voy creo que el recuerdo está ahí arriba creo pero como no puedo escalar con lluvia y me da pereza pararme a descansar soy así de puto vago esto acaba de crecer aquí en medio y esto es tiro al plato pero tiro al plato en qué dirección entre los árboles supongo ¿no? como siempre míralo esto es un coñazo primero tienes que buscarlo eso va a empezar encima si encima le he dado madre mía que puntería madre mía la primera por lo menos se ven hay semillas de color hola señor nunca me cogerás con vida creo que ya digo que estáis arriba en esa especie de coliseo coliseo oh dios porque últimamente he cecido tanto youtube me está matando zorro muere hostia pues al coliseo como que no no como para repasar por agua si el reguero está ahí enfrente pero claro ah coño creía que era un bug visual o algo tiene un agujero enfrente sí obviamente obviamente el recuerdo está dentro mentira tiene cd no lo puedo usar siempre que quiera no me dejas hostia un centaleón dentro ande que te den ah mira el santuario está ahí hola hola ay dios que tengo mi streaming por ahí abierto de fondo también a lo jongu llevo un rato pensándolo no tengo ni idea de quien es jongu un chino karateka todo lo que se decir ahora se me ha de color supongo que en este hueco de aquí en medio no no cola sácala sácala what ah vale que falta aquí ay dios un petardo de clan giga ay no le dan le dan el tobillo no me tangues toma vaya madre mía como se deja caer por esa colina el poder de las físicas eso es un perro o un zorro es un zorro toma ya madre mía una semilla de color ah lord lo parecía una piedra insólita en mitad de un prado campamento enemigo un puente el bicharraco horny he escuchado un golpe por ahí de fondo se están partiendo la boca ay dios si unos aventureros en busca de emociones y adres de narina au au no muere aunque lo salvo para que luego no me den la gracia de hecho no me han dado ni pues no da no me han dado ni dropeo a los bichos ah si mira aquí están ah no era un escudo mierda era un escudo oh ojalde de carne sigiloso de nada escenas cámara lenta con palomas ídolos de ídolos de pistolas se lanza la ¿eh? muere au link hijo mío un poco más au me ha quitado más del flechazo que de una patada coño ¿dónde estaba el santuario? eso es un árbol ¿verdad? sí bueno ahora busco el santuario desde ahí arriba vamos sé que está en esa colina cerquita de esa colina creo y que también hizo algo de misión imposible 2 dios hostia un un guardian tengo otra espada tengo esa espada no no espera primero la atalaya primero la atalaya el guardian para después que luego palmo ¿hay otra atalaya ahí al fondo? ¿por qué? hay dos atalaya en esta zona ay puto no 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 ay dios ay dios no me vais a dejar escalar tranquilo ¿verdad? ay dios que no me van a dejar escalar tranquilo No Vale Vale Mierda Shit Esto que la torre es más difícil del juego Déjenme Corre, corre, corre Corre, suelta Mierda de Link Descansa Me queréis deshampa Por las cámaras de vigilancia Quizás que esta zona requiere De dos atalayas Porque me extraña que haya otra segunda atalaya aquí O eso es la del bosque Colo Creo que está Para el fondo No, no lo parece que sea Mira La estrella atalaya Las dos de la izquierda las tengo marcadas para hacerlas Vale Vale, en esta zona tenemos dos recuerdos Bueno, en esta zona hay cuatro Pero solo podemos pillar tres Podríamos pillar los tres recuerdos ya que estamos por aquí Al final tendré que llamar a este capítulo de misiones secundarias parte 2 Con la tontería Ah, pues entonces sí que es la atalaya del bosque Colo Amigo No me importaría ir Tiene poca sensibilidad Míralo, sí Es la del bosque Madre mía Tengo ya las cuatro atalaya que me quedan Las tengo marcaditas Vale El recuerdo está todo de frente Véase Lo que viene siendo Allí No, creo que es allí El recuerdo está aquí, enfrente Aquí Madre mía Podría estar un poquito más de ruido Por favor Ah, amigo Pues Pues primero el santuario Que hablando de santuario ¿Dónde está? Hay un montón de estos ahí abajo No me parece matarlos porque Solo tengo un escudo Espérate Quiero ver dónde estaba el Quiero ver dónde estaba el santuario Sí, está pa'lante Sí, sí, sí Está pa'lante Está pa'lante Ubisoft Descuento de Me importa poco Está Por aquí, enfrente de la montaña Ay, Dios No Las interrupciones justo a tiempo Arriba no Porque yo lo veo desde lejos Y creo que está en la base O cerca de la base Oh, una estatua ¿De Ilia? No Esto va a ser un Eso va a ser un simpático, amigo Esto Oh, Dios No tengo manzanas Toma Vaya He fallado He fallado en mi misión Toma Se ve que eras uno de los tuyos, cabrón Con el narcotráfico de manzanas Me la llevo Te aguanta Se me quedé mirando en plan ¿Por qué? Es mi manzana Gente Ay, Dios Eso es algo Ay, se te robusta Me hacen falta Me hacen falta solo 55 de esas No, 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 no Me acabo de arrepentir Me acabo de arrepentir Me acabo de arrepentir Mayday Mayday Aborden misión Aborden misión Repito Aborden misión 10-5 10-5 ¿Qué pasa con el santuario? Se supone que está por aquí No, está por otro lado Pero bueno Hola Adiós No me busques Ahí está Yacam Coño Con eso de que no entre solo Me falta el botón de entrada automática Pues Si os digo la verdad No me importaría Por la otra atalaya Y entrar al bosque Y buscar a nuestra amiga La La espada maestra Aunque es un largo camino Hasta allí arriba del todo Oh shit ¿Esto es de movimiento? Esto va a ser de movimiento seguro No Esto es de golpear la bola esa Si Pero esta bola puede hacerla así Y levantarla Supongo que el plan es derribar la puerta Bien No coño Me he equivocado Digo ¿Qué estoy buscando ahí? Hola Le he dado tan fuerte Que me he hecho daño a mí mismo Clásico Castillo medio Vale Oh Pero Golpean las bolas A las otras bolas Y la propulsan ¿Qué? Ah vale Guardianes Guardianes Que golpean guardianes Que no tengo sitio Que no tengo sitio Y un nabo Y un nabo ¿Qué puedo tirar? ¿Esto qué tiene? ¿Dropeo? ¿O poco peso? Vamos a ponerlo de peso pluma ¿Qué tiro? No tengo ninguna arma rota La de caballero Que es simple Y la encuentro en todos lados Vaya Hemos de comprar juegos en Ubisoft Ya Ni a mí Me da mucho coraje Joder Siempre me equivoco Siempre intento Empujar esto En lugar de Intentar cortar la cuerda No entiendo ¿Qué viene? Indiana John Cofre ¿Veis lo que digo? Me la dan por todos lados La 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 espada esta La espada de caballero Eso era mucha durabilidad ¿No? Pues no lo sé Gran durabilidad Pues sí que lo era Madre mía Estamos atentos Estamos atentos Muy bien Porque yo parece que no lo estoy Au Me pinchaste No La lanza de guardian Sí que me la tengo que quedar Por si tengo que matar guardianes Sin escudo No La de hielo No La de rayos Adiós Te recordaré Ay Dios Y hay otra más No A ti te van a dar un poco por ahí Esto Se va a caer ¿Verdad? No te dejaré Pero me cago en la leche Vaya pedazo de mazmorra ¿No? Tiene de todo Tiene movimiento ahí también Joder Supongo que vaya Al cofre Ya lo dije también Es que es para probarlo El intentar Tanto grabar como streamear Bueno El streamear quizás más Porque intentas echar cuenta A alguno que te hable Oh Si te habla gente Obviamente Pong Pero Es difícil Estar atento a todo Intentar Estar atento a todo Estar atento a todo Vaya Ha sido Un típico gatillazo Ah Todo Vaya No estaba ahí A este puzzle le falta Aplicar todas las habilidades Le falta la de hielo Porque había charquitos de agua Pero en verdad No utilizar hielo para nada No hacía falta Perdón Es que me da miedito Vale No Esto no se mueve solo Punto de fuego El juego asume que tú Aquí tienes flechas No Bola Bola va Esto es de metal No Hmm Ah Espera Tío 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 Ya No Está bien acolado Buena Ah Ah Este es el El ama morra De las físicas Vale Ah Pero se queda abierto Que no es que se quite Pues supongo que esto será para golpear la puerta O esto activa Se empujará Madre mía Esa es la de antes La espada del rayo Digo ¿Qué coño es eso? Es la espada del rayo que tiré antes No No ¿Por qué te has parado? Quiero el cofre Lo quiero Diamante Me interesa No hay nada más por ahí ¿No? En plan Oculto Por alguna parte No Pues nos vamos Anda que no ¿Cómo se llama la mazmorra? Santuario 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 No confundir con mazmorra De Yacan No Digo Me hace referencia al nombre O algo Eso es un punto de resistencia más Yo no quiero decir nada Pero yo ahí me subo un punto de resistencia Que si Bola Que si ¿Qué es lo que se llama la mazmorra? 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 Vale Vale, pues entonces estoy en la esquina ¿Qué preferís por ahí? ¿Nos vamos donde los ovnis? Lo que viene siendo por aquí por la izquierda ¿O subimos para arriba? Al bosque ecológico e intentamos pillar la espada maestra del tío ¿Qué os mola? Que veo yo mientras donde hay recuerdos Creo que hay uno aquí, en el río Por el don del río y le transcurre De hecho creo que está en este claro de aquí en medio Puede ser Es bastante probable Vaya, no me quedan sellos Porque marqué esto, cierto Iba por ese recuerdo Que no se olvide uno Y luego por el otro Vamos a ver si me pilla de cambio una estatua Y me sube la resistencia ¿Ahí encima? ¿Ahí? ¿What? Joder, Kiyo Cortados un poco ¡No! ¿Por qué hay un nubarrón tan grande aquí? Ah, vale, se mueve Creía que no se movía En plan, que hay una sombra aquí sí o sí Da un poco de mal rollo Sí, sí Los cabrones llegan un poco cerca Mientras estás en la línea de visión Por lo visto te alcanzan Mierda Vamos a por mirar la ventana Oh, otra semilla de colo Pero esta, ¿dónde está? ¿Hay que ponerse encima? Míralo Puñetero Venga ya Le iba a dar ¡Ja! Pues esto lo que... Ahora lo que estoy haciendo es pillar santuarias En misiones secundarias Pero esto era lo que hacía antes Ir por el mapa buscando esta puta mierda Por cierto Me he acordado ahora Ahora que había mucho sol ¿Se ve mejor ahora el juego? ¿Se ve por casualidad? ¿Lo veis más brillante por ahí quizás? Precisamente el ejemplo que os he puesto es un campo súper mega brillante ¿Pero lo veis más brillante por casualidad? Porque estuve trasteando al otro día las opciones de la consola Y el campo RGB, lo que viene siendo los colores Estaba en... creo que en automático Y lo puse al completo ¿Qué? 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 Ah, vale Un petardo Au Colega Toma, la boca Oh Damn No mueren nunca Claro, si muriesen Link sería un asesino Ah, mira, ahí está Ah, pues sí que estaban las totas del caballo Yo que pensaba que era eso Uh, voy a un guardián al fondo Al fondo pero que viene para caer cabrón Megalink Ponte a recordar Oh, la refuerza La sabiduría No recuerdo cuáles eran Solo recuerdo la sabiduría Que era el que tenía los Zora, si no me equivoco El símbolo Sabiduría Fuerza Fuerza, no poder Oh Has demostrado que posees valor Y que sabes manejar la espada Y por ello mereces recibir La bendición de la diosa Ilya Aunque surques los cielos Viajes por el tiempo O te asole el crepúsculo La espada siempre Estará unida Al alma del héroe Rezamos para que tus fuerzas No flaqueen Y tampoco Las de la espada Por todos los pedruscos Esta ceremonia parece un funeral ¿Ahora vienes con esas, Daru? ¿Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia Y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias Pero está claro que la princesa No le tiene mucho aprecio al chico Y yo tampoco ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho Este cerca La princesa No podrá evitar sentirse inferior Me tiene envidia de la buena Porque yo Un cualquiera He sido elegido por la espada Y ella sin embargo No tiene ningún poder Sin embargo Esta red tiene en la ganón De alguna manera En el castillo Podría ir a matarlo Ay, no jodas Que son dos No es el mismo Déjate de acuerdo Quiero el mapa Quiero el mapa El recuerdo El recuerdo nos pilla cerca Porque tenemos Este santuario de aquí Y este de aquí Ya se nos pilla cerca El recuerdo de aquí Del bosque ¿Cómo de bosque está Ese recuerdo? Ahí Vale El que pilla más cerca Es este de aquí Al de Yamiba Pues vamos a ir por ese Y Y vamos a ir por la espada maestra Ya que estoy por aquí arriba Pillo la atalaya de arriba Y vamos al bosque Para la espada maestra La espada del héroe Aquí, aquí Dulce olor El cómic de Akira Por cierto Huele fatal Supongo que porque Fijo Por alguna razón Supongo que porque Está occidentalizado el cómic Pero todo el manga Se lee al revés Pero el de Akira Está escrito en Está escrito No, está editado Al menos aquí En orden En orden occidental Veas, de izquierda Leer libros de izquierda a derecha Ya que fue el Primer Si no fue el primero Fue de los primeros Y además La versión esta Es de color y todo No estoy yo muy Al tanto de De eso Pero supongo que la Generalizaron Supongo Para que todo el mundo Que no fuera incluso Japón Pudiera leerla bien Ya que no es Se quedan en plan Loco la gente En plan Hostia Debo leerlo al revés La versión No todos Serán Tiene que ser Serán algunos concretos Porque yo me estoy comprando Berserk Vamos Este Este cómic de Akira Ya está Por Norma Coño Norma editorial Norma editorial Me estoy yo comprando Berserk Fullmetal Alchemist Eso Eso si que mantienen El El orden oriental Bueno si Occidental Europeo Como leemos Como leemos Las personas Fuera de Japón A ver Los recuerdos Se supone que está por aquí Míralo Akintor Centro Voy Un segundo Baja la presiana Voy a mutearme Porque suena fatal Ya Suena a muerte Y destrucción En mitad del prado ¿Qué hacéis aquí? Link Tú y Zelda Y mi móvil Acaba de reiniciar Mierda No he hecho los efectos de sonido Joder Mi móvil A empezar a reiniciarse Por gusto Todo Todo está perdido Las bestias Y los guardianes Se han vuelto Nuestra contra Es Increíble ¿Habrá sido Una estrategia De ganas? Taruk Rebali Mipha Y Urbosa Han quedado Atrapados Dentro de las bestias Divinas Todo por mi culpa Hemos perdido Lo único Que podía detenerlo Porque soy incapaz De usar mi poder Yo Me he esforzado tanto Para llegar aquí Pero todo ha sido En vano Les he fallado A todos A los ilianos A mis amigos A mi padre Todos han caído Soy Un fracaso Pues esta es Después del cataclismo Después de que todo el mundo Ya ha perdido Ay Dios Primer trailer De la película Del Lenderman El Lenderman Porque está Mal De Slenderman Dios Mío Miedito Vale Objetivo Atalaya ¿Qué cosas me pillan De aquí a la Atalaya? ¿Qué cosas podemos hacer Del trayecto De aquí a la Atalaya Para que no sea Aburrido el trayecto? No hay recuerdos Recuerdos No veo Santuario Santuario Creo que tampoco Hay ninguno de camino Que va Coño ¿Dónde está la página De la De la de esta? Ay Pues iré Desde aquí Supongo Otra El Lenderman Tiene ya otra peli Ay Dios Dame un segundo Que me está llamando Mi amiga Movistar Ahora El puto lo que es No Me ha hecho muchas gracias Ahí Ya No me ha dicho De hecho Os he puesto el audio Pero no me he enterado De lo que he dicho Solo me he reído Da igual No sé si me ha dicho Pulsa aquí tecla Pero no he pulsado Nada y ha corgado ¿Hay alguien aquí? Un camaleo Mira ahí está la Atalaya Ay Loquendo ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo recuerdo Tiene un par Hostia Pues no lo sabía Sé que están Las inspiraciones Pero actuales Y las Y las películas Por fan Déjeme Ay Ay Esa sí me ha dado Muere Muchígalo Los Esa me da Uy Calcula las red Y trae hacia donde voy El cabrón ¿Ahora qué? Hostia Un Un puto de esos ¿Se me ha roto la espada? No Te voy A hacer la técnica Del hielo otra vez Venga ya Joder puta Ay Dios Es que Este tipo De enemigos Es coñazo Nunca me lo he encontrado Madre mía Va resbalando Y todo Quería golpearme ¿No? En la boca En la boca Cabrón En la boca No puedo llevar Tu espada Una pena Ay Uy Desde aquí se ve ya el bosque Déjenme Vaya 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 con la espada De alta De alta durabilidad Vaya con la espada De alta durabilidad Hay un señor Hay un señor ahí Hay un documental Del asesinato de las niñas Que mataron a su amiga Pero sobre las niñas Hostia Eso me suena Para probar Para probar Deslizamiento De escudo ¿Tú eres el que me enseña Esa mierda? Bueno como sea El que está debajo de la cabra Mi mejor amigo sabe De todo lo que hay que saber Sobre el tema Pide el que te enseñe Ay no 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 Si coño Quería aprender Quería aprender Quería aprenderlo Si 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 quería Pues de ahí De eso si me suena algo Pues nada Más películas de videojuegos Que serán Un caguetazo Te he obligado a venir hasta aquí Somos miembros De la famosa hermandad Deslizamiento del escudo Los destroza escudos En fin y yo Somos los únicos miembros ¿Has practicado deslizamiento alguna vez? La emoción se siente No se puede explicar Hay que vivirlo ¿No tienes? Te vendemos uno Porque como no Estoy vendiendo alguno El hermano se quedará sin fondos Bien Deslizarse con el escudo Gatillo de apuntar Y Y Y X Y X Y A X A Si A A ver 100 rupias A A A A A Tengo escudo Ay que no tengo escudo Te va a comprar un escudo Quien yo se te lo va a comprar Por ese precio Uy Hay una hermandad de árboles ahí abajo Muy Muy tentadora A forma de De semilla de Koloch No Están girados Normalmente estarán El río juntito Y de la misma postura Y ahora Los murciélagos gestos Zorro Zorro ¿Qué dice el zorro? ¿Tengo barro de fuego? Joder Me tengo ganas de fuego Carne de caza helada Ja Lol Ya digo Quería matarla con una espada de fuego Porque así me la dan Cocida del tirón ¿Qué hay allí? ¿Es un guardián? Me ha parecido Ve algo moviéndose Oh Se te arrauda Una Una Menos Bien ¿Dónde está esto? Allí enfrente Oh Un santuario Tirarme abajo Por luego Tenía que subir Bueno, venga Si lo tendré que pillar En algún momento Sí o sí Una semilla de Koloch La semilla de Koloch Me puede también Me voy Me has pillado Hasta luego Hasta luego No Au Ja No Me ha dado Vaya pulpos más falsos Falsos Santuarios de Irod Por lo menos Me estoy encontrando Santuarios que no son Pruebas heroicas Que las pruebas heroicas Piden cosas Hostia En el bosque de Koloch Dentro de él Bueno, del Koloch Bueno, sí El bosque de Koloch Dentro Está Hay cuatro templos Hostia Uno en cada esquina Qué puñetero Hostia Pues sí que había Un santuario más En En la esquina del mapa Había un santuario más Que está aquí Enfrente de la posta Pues quizás también lo hacemos A tope con los santuarios En este capítulo Ah, amigo Esta fue razón Para que no intente yo Pasar por ahí Y ahí parece que hay que Golpear algo O golpear con movimiento Parece sencillo Pero seguro que no lo es De hecho ¿Dónde coño está la salida? ¿Dónde coño está mi premio? ¿Y el señor viejo? Martillo de hierro Uh Para que lo use Parece que lo hago a propósito ¿Esto qué hace? Vale Esto me resetea una bola Joder Pues voy a gastar Dios Literalmente Jugar al golf Si lo golpeo Vale Si lo golpeo del tirón No pasa nada Y cuando agote este martillo ¿Qué pasa? ¿No aparece otro nuevo? Dios Este tiro va a salir Desviadísimo Un par más Por si acaso Por si acaso Estoy a ponerme derecho Vale Vale Yo creo que con este Con estos toques Va afuera No solo va afuera Ni llega Dios Esto va a costar la vida Uno Dos Y uno Ese Ese par sobró Sí Madre mía A la primera A la primera Venga ya Que el templo no termina ahí No, no, no Sube, sube Sube Sí, pero hay mi cofre Por aquí Detrás de esto Habrá un puzzle más Seguro Y ese puzzle Míralo Hijo de la gran Y este puzzle Me dará el cofre bueno Wait, what? Amigo Otro martillo más Bueno, espérate Porque esto lo voy a agotar ya Seguro Hostia Dos Tres Cuatro Y el quinto golpe A ver Mierda Es no No Ese tampoco va ahí Se me va a desviar Para el lado Se fue Se fue A la puta Este hay que darle Casi centrado Porque si no se va mucho La flecha La flecha está apuntando Al centro Lo malo es que A ti que darle los Hostia, me quedé sin martillo Tío Dame Dame el martillo Dame mi Mi madera Ocho Por favor Que me acabo de cargar El hierro 5 Hay que darle Un leve Swing Madre mía Este va Madre mía Va centradísimo Va tan centrado Que creo que le voy a dar Al palitro que de enfrente Habéis visto Ay Dios Pero habéis visto Por donde ha pasado la bola Ay Dios Solo con eso Tendrían que haberme dado Cuatro emblemas Veinte emblemas He pedido pocos Que Esta es la posición Ahí dentro Tiene que ser la espada Maestra del tirón Y ahora me choca Y él me choca Madre Luego recojo estas flechas Creo que no las pido Que están y tiras Sí, míralas Ahí están Link Tienes que apuntar Allí Vale Sí, sin tirar flechas Por favor Estás apuntando Estás apuntando Otra vez Vale Ahí 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 Haya cogido el despio necesario ¿Qué quieres de mí? ¿Videojuego? ¿Qué quieres de mí? Es que una de dos Os lo di completamente centrado Los seis golpes ¡No! Tío, estoy en el centro Tío, tío, tío Vale, estoy apuntando A esta barandilla de aquí Ya se me ha olvidado cuál es Hemos dicho a esa barandilla de ahí Tío, venga ya Si es que voy a hacer un hoyo en uno Si es que eso va para hoyo en uno So falso ¿Quieres trepar por el amor de... De jesucito? Si le doy un... Con el hielo no llegaría, ¿verdad? De hecho, no creo que ni que me deje montarme en la valla O sea, este lo tengo que meter centrado... Espérate, si pruebo con otro arma Blanco, la espada aquí está A ver, pero para allá no, hijo mío Tampoco te pase Vale Con la espada no llegas ni de coña O sea, el juego confía En que embarque la pelota con el hacha Con el hacha Con el martillo este Chiquillo Apuntando en esa dirección seguro que no Dimito Dimito de ti, bola Como claro, también Los golpes que le puedes dar a la bola Tienen un límite Que si le puedes dar solo seis golpes Por probar un poco por aquí ¡Pum! En todo el... En todo el larguero Bola de mierda Esto no es como Liber y Benji Yo aquí no tengo que cogerle a cariño a esta bola No tengo que ser amigo del balón ¿Qué habrá ahí? Necesito saber el contenido de ese cofre ¿Me regeneran lo que hay? No O sea, en cuanto se mejora este martillo Se va todo a la puta No Le he dado al revés El martillo se romperá pronto Si me subo contigo Y te golpeo fuertemente Tiene suerte de que tenga uno aquí De reserva Pero este es mi martillo de minero Que te follen Te van a dar muy fuertemente Aquí puedes ir para la brota Porque como el vídeo tiene copyright ¿Sí? Gracias a nuestra amiga Nintendo Me cago en lo muerto De quien haga falta Dimito, bola Dimito Dimito, tío No sé qué oculta ese cofre Pero... Ay, no El ascensor Que lo pierdo Que lo pierdo Uy Volveré Otro día Volveré a por ti Cuando tenga martillos Sé que no sé dejar Estas mierdas atraperos Pero si me quedo sin martillo Luego no puedo minear Que uno es minero de corazón Y me atraganto Seguramente al final Sea simplemente un núcleo De... De... De los hippies estos De los guardianes Seguro Me abarcan lo de Vamos Este es actuario Como santuario de prioridad Por averiguar De hecho, espérate Puedo mirarlo Soy gilipollas Pero puedo averiguar lo que tiene Eh... Página 194 Puedo saber lo que tiene ese cofre Verá A ver para lo que me he estado matando Santuario de... De Hirot Sí, de Hirot Santuario de Hirot ¿Dónde estás? De Nijak De Alok De Rahimi De Tamur De Agit De Ahlam Dashla Himot Estos son ya los del volcán, creo Torre del bosque Pero son estos, ¿no? Santuario de Hirot ¿Y dónde coño está el santuario de Hirot? Hirot Aquí está ¿Qué es lo que contiene ese puto cofre? Ah, lo suyo era guardar la partida Para no perder martillo No me dice lo que hay en el cofre ¿Será puñetero? Me dice Golpeándolo bien llegarás a lo que hay en el cofre Conseguirás desbloquear el cofre Pero no me dice lo que hay en el cofre ¿Será cabrón? ¿Será puñetero? ¿En serio no me vas a decir lo que hay en el cofre? Cabronazo No me lo dicen Vaya mierda de guía Mierda Para esto pago yo Oh, Z ¿Cuántas llevo? 24 Bien No, no, no El último, el último Te quedaba Una fracción También podía haberme ahorrado la escalada dando la vuelta Pero A ver ¿Qué hemos aprendido nosotros de los videojuegos? Para quedar en rodeo una cosa cuando podemos intentar escalar algo que no se puede escalar Como una enorme montaña A base de obligar al personaje a subir una puesta que no puede subir ¿Qué coño es aquello? ¿Un mobli? ¿Son lobos? Sí, estos sí son lobos Los del otro lado eran coyotes Pero estos sí son lobos ¿Verdad? Cane de caza Bueno, ellos me dan a mi carmen de caza Así o sí Así que da igual, en verdad Den lo que me den Hierbajos de hirule Rama de árbol No quiero una rama de árbol para nada Ven Ven, tienes cojones Ah, lo que también he hecho fuera de cámara fue Porque era también Era prueba heroica Creo que fue en el tercer directo Cuando iba de caminar a la región de los Zora Y me encontré con un sitio Con un Laza muy impunzante Ajá Que había Un señor en el streaming diciéndome que Me hacía falta algo de dos lanzas Que tenía que llevar a pedestal A un enemigo O algo que tuviera dos lanzas Que en realidad era un animal Era un ciervo Y Aunque lo intenté y no pude Pero eso también lo hice Que era eso Era un santuario heroico Son los santuarios Difíciles, entre comillas Donde cuesta más entrar Que resolver pulle que hay dentro Vale Al de Al de fuego Al de fuego Se le mata con flechas de hielo De un toque Hola Vaya Un golpe de hielo Y muere Muere del tirón a la primera El arma No tengo sitio No, que esto es Mierda Que esto era lodo Era lodo Bueno, a mí me lo parecía Aquí al lado En este lodo Es donde mueren Los FPS De este juego Y yo Y yo también Tío Tío, repa ¿Dónde está? Me da desde ahí atrás El cabrón No por culo ¿Y tú? Por si acaso No había llegado A la plataforma ¿Verdad? Ay, Dios Sí que he llegado Hostia Está tope de alto Llevo Llevo misel de escalada ¿Verdad que no, no? Pañuelito Y pechera ¿Quién coño me dará el pantalón? Este juego lo que quiere Es que coja desde ahí arriba La No, no, no Link Plataformas eléctricas Muchos enemigos Quizá quieren que me tire Desde esa atalaya Aunque quizá no cuentan Con que llevo misel de escalada Me falta el pantalón No sé quién coño me dará el pantalón Y desde aquí Pues tenemos la Tenemos al lado La entrada al bosque Al bosque legendario ¿Está ahí? ¿Dónde está? Bueno, está Está para allá Allí Supuestamente está el árbol de Eku También Ese gran árbol Que nos guía Y nos habla En Zelda ¿Pero Karina? ¿Era lo Karina o el Mayora? En el que despertaba En la aldea de los bichos Esos feos Creo que era el Mayoras Confundo un montón de partes De las dos celdas Estos dos Venga Link Tú puedes El set de este Podría gastar menos Menos estamina Cuando se impulsa Uh Está Oh Está cubierto Y todo Lo están ahí como bloqueando Los enemigos Que hay debajo Como si estuvieran intentando Tapearlo O eso Estaba tapeado Y la torre emergió Y Pues creo que la torre Ha matado algo O se ha llevado por encima Una de las casetas De los enemigos Bueno, claro Tampoco ha pasado tanto tiempo Desde que empecé a jugar ¿No? Aunque a la velocidad Que pasa el día y la noche No me extrañaría La verdad Dame mi región Ahí Ahí está el bosque Y encima tiene un mini bosque Que tiene también un santuario Vale En dirección al bosque La entrada del bosque Es Asumo que es esta Ese caminito arbolado de ahí Vale El bosque en sí es un puzzle Entonces como tampoco Voy a entrar Vamos a entrar Y a ver que Que tipo de Que tipo de problema Nos impone el bosque Tampoco es plan De pasármelo con guía Bien Dios Las da un perro Un lobo O lo que sea Uh Hay un capullo Del clan giga ¿En serio Estáis aquí también? What? ¿Me quedas sin arma? ¿Qué? 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 Me hacéis rico El bosque perdido Vale Estamos en el bosque Es que tampoco quiero hacerlo más Desde el principio Porque ahí se la cago luego Vamos a ir por el fuego Por ahora ¿Es seguir las antorchas? Supongo Vale Lobo Lobo Vaya No lo mato Vamos a ir con Ay Dios ¿Por qué tengo esto? Fuera rama Le he pegado con la rama Al perro este Y se muere No quiere con un mandoble Con ese menos Porque ese no puedo gastarlo Que lo pierdo Hostia Pero es que mira ahora ¿Y ahora qué? A ver Sé que hay una ahí enfrente Sé que hay una ahí enfrente Pero tampoco es plan de ¿Qué había ahí? Ah Que podía haber ¿Había intentado pillar un cuervo? Antorcha Será Será para que la pille Supongo ¿No? Y si le prendo fuego Al bosque Ay Dios Que tienen cara Los árboles y todo Y si le prendo fuego Al bosque Y le digo O me indicas el camino O el bosque No vuelve a ser el mismo ¿Y ahora por dónde voy yo? Vean Pateando al lado No se ha hecho Ve a la izquierda Y sigue recto Me ha dicho Ve a la izquierda Y sigue recto Yo Yo le hago caso No es por nada Pero creo que me he salido Del bosque un poco ¿Antorchas? Quiero volver donde Las dos antorchas Por favor Que no sea el típico bosque En el que te pierdes No Ahí está Vale Me quedé sin esta mina No lo entiendo ¿A dónde quieres que vaya ahora? Si me pongo desde aquí No Si me pongo desde aquí No Bueno Está enredado Don Antosio Empezará a lo complicado Ahora debe avanzar Cuando llegue a llegar A la entrada del bosque Volverá a Don Antosio Si me pongo No es muy grave Si me pongo No es muy grave No es muy grave O sea que sí que es por aquí Se supone Es lo que he dicho Si fallas Te devuelve al ¿Qué hace el link? Si fallas Te devuelven al principio Me he vuelto al principio ¿Verdad? Según el minimapa No Según el minimapa Voy bien He salido del bosque ¿Verdad? Pues no sabría decirte No sabría deciros Si estoy haciéndolo Hombre Supongo que sí Que esto parece el camino bueno Joder Con lo de quedarme sin esta mina Que no me fijo en la estamina Si 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 Bosque Colo El lugar donde los FPS Mueren Ah 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 ¿Dónde está nuestro amigo? Míralo Míralo Al pequeño gordo Cabrón Viribli Viribla Cáscaras Recorcho Licitum Yo a ti te conozco ¿Por qué no dices nada? ¿No me recuerdas? Soy Obab El cantarín del bosque Colo Tiene mérito que hayas logrado salir del bosque perdido Y llegado aquí ¿Tienes alguna semillita como prometiste? A cambio te amplió la cara Te amplió 25 Toma 25 Métetelas por donde te quepa Celebremoslo Ya casi tengo todo lo inventado de armas Después vamos a por el de A por el de escudos Para poder matar tranquilamente a Chiruá Para poder matar tranquilamente Guardianes Sin gastar armas Dime, dime, dime Sí No sé hasta cuánto Es que le he metido una plata A mi zapatilla 35 Madre mía Más exacto Imposible Vamos a escucharlo al revés El patos que tengo Chirichiru Chirubá Ya está Más armas por aquí Más armas por allá Viribla Vuelve a verme sin dudar Estás lleno de rimas Y hay un santuario aquí al lado ¿Verdad? Sí Para poder tepearnos cuando queramos Santuario de Yoke Dale caña Estoy ultimando el momento De coger la espada maestra Lo estoy ultimando Hasta límites insospechados Porque la tenía ahí enfrente La tenía delante De mis narices Y no la he cogido ¿Cómo os dejo ahí Con la intriga? Con todas las ganas A vosotros y a mí también No hay un recuerdo por aquí Joder Bosque Coloss no tiene ni un recuerdo Vaya Vaya caquita He perdido la página por la que iba Por cierto Para No perder Santuario del destino Ay Dios Fíjate las estrellas Y cuéntalas Sumeros en la clave Para abrirte camino Las estrellas En el techo Supongo No hay ninguna apuesta What? Ah vale si Mira están aquí las bolas Me das Dos Y dos O sea me das cuatro Me das cuatro Y ahí las antorchas hay Una Dos Tres Cuatro Y cinco Una Dos Tres Cuatro Y cinco En la pared Eh ¿Alguna pista más? ¿Alguna bola más? No No se ve si la pared Porque la pared Tienen más de cuatro puntos cada una A ver si puedo interactuar con algún cacharro de estos No Cuatro bolas Lo que hay que hacer es hacerlo con cuatro bolas Ay Hostia Y ahí enfrente también están Wait a mini No pero ahí enfrente puede que sea para más adelante ¿Verdad? No Ahí desbloqueas ya la sala Aunque es una sala bastante grande Repítemelo Las estrellas y cuéntalas Su número será la clave para abrirte camino Que las cuente Un Dos Tres Cuatro Cinco Se A ver La única que me encaja Es esa de aquí Que creo que es Una ahí Que sería la de la esquina superior Sería esquina Sería una aquí Otra aquí Pues sería aquí Supongo Link salte del agujero Oh Espera Aquí viene dibujada Aquí enfrente viene dibujada de una manera Pero ya el fondo viene dibujada al revés Es que es la única que tiene cuatro estrellas Por eso quiero hacer esa Ah Tendrá que poner las bolas en el número que indican los pilares En el número que indican los pilares Eso sí que no lo he entendido Ah Dios Pero me he equivocado Esta constelación de aquí no tiene cuatro Tiene tres ¿Y cuál tiene cuatro? Esa tiene tres Esa tiene cinco Vale Creo que es aquella No Aquella tiene cinco también Las reyes de la izquierda son Tres Ah sí Si contamos las grandes Sí Solo es una de ahí Yo es que estoy contando las grandes Nada más Aquella de allí parece que tiene cuatro Pero Que me he equivocado Esta de aquí no tiene cuatro Esta de aquí tiene tres Cuatro, cinco, seis Tiene siete Aquella de aquí De la izquierda del todo Tiene tres Es que entonces una bola Donde el pilar uno Es Sería esa de ahí Pero es que estoy Buscando una que tenga O cuatro grandes brillantes O que solo tenga cuatro No Eso soy yo que soy muy capullo Yo no te entiendo Pero porque me dan dos maneras O sea Porque me dan esas de aquí Más las del fondo Ahí voy a probar Si desbloquea algo Sería Una aquí No, ahí tampoco sería 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 como mucho más para abajo Un, dos, tres, cuatro y cinco Son las de esta sala Vale Bien, link Entonces asumo que sería Ahí Bueno, esa sí sería ahí también Sería ¿Ahí? Yo estoy haciendo La del vez del todo Un segundo Me están llamando al teléfono No sé quién es Ah, pero 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 Creo que había cortado Un ratillo Porque me ha llamado Del internet Que ya comenté El otro día el problema Que Me llegan 100 megas De los 300 que tengo Por alguna extraña razón Y Ah, por ser telestreaming Va bien Si no fuera por eso Y estoy ahí Liado Así que creo que voy a pausar por aquí Y ahora un Un poquito más tarde Cuando le Categoría 5 Vaya hombre Categoría 5 No soy como le me ha dicho Y en un rato Lo Lo vuelvo a abrir Así que No sé En unos 10, 15 20 minutos Por ahí más o menos Reanudo el streaming ¿Has dicho algo por ahí? No será que tiene que contar El número de veces Que aparece cada constelación En la sala En la pared del fondo A ver No creo, ¿no? Lo de las constelaciones Del fondo ¿Estoy muteada? No Hostia Pues puede que sea Un punto, ¿eh? Hostia Espérate Espérate La primera constelación Es la de aquí de la izquierda Aparece Una Una, dos, tres Cuatro Y cinco Aparece cinco Uh, va a ser eso Espera, 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 espera El de Telefónica me mata Tengo que Tengo que estar llamándole ya Para cancelarlo Porque si no Porque si no Eso es así Que resulta que si el problema es mío Aunque la delegación La tengan por aquí Cerca mía Me cobran 90 pavos Como que no me apetece Lo siento Vale Una Dos Tres Vale Esta aparece tres veces Va a ser eso Seguramente Va a ser eso La siguiente Es la más grande Y extraña, ¿no? Aparece una vez Aparece una vez Y la última Sí, es esto Es esto Una, dos Ve como el fondo Tenía algo que ver Aparece dos veces Y el fondo No estoy por gusto Bien 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 Ya, yo me queda igual 90 pavos Por desplazamiento Prefiero Prefiero coger yo el coche Ir a su casa Y traerlo a la mía Me sale Y después llevarlo otra vez a su casa Y si quiere me lo lleva al McDonald's a comer O al Burger King Lo que prefiera De lo que él se llama Le invito Me sigue saliendo más barato No, si sabes que soy yo también Que yo de complicarme soy Y a más no poder Cuanto más me puedo complicar Muchísimo mejor A ver, voy a ir probando por aquí Para llamar al 1002 Es que me han hecho hasta comprarme una tarjeta de red nueva A ver, me la ha hecho comprar entre comillas Por si el problema era de mi ordenador Amazon supongo que no me pondrá ningún problema Para devolverla Tampoco ha sido tanto Con 90 pavos Tengo 3 meses de series en el canal Joder Es que es el momento de la espada maestra El momento de la espada maestra Es que no la cojo Porque sé que hay cinemática después Sé que está el árbol grande Que es el árbol de Eku Que me va a hablar Está ahí de fondo Así que nada gente En un rato volvemos por aquí Lo siento por la enorme pausa Tenía que haber puesto un anuncio A mí nadie me llevaba Ah no, claro No tengo afiliado con Twitch Maldito sea Twitch Era una feboza Era una feboza No tengo afiliado con Twitch